Hola, soy Genoimo de Carmen y hoy os traigo el tutorial de una sevillana que estoy seguro que va a ser un éxito, de mis amigos del grupo Media Luna de Sevilla que lo van a sacar este disco con el viático record, que de hecho ya lo van a la que acaban de estrenar y esta sevillana es... me encanta, ¿por qué? porque se titula Que No Se Pierda que no se pierda la esencia de las sevillanas de toda la vida como hablando de Sevilla, como hablando del Rocío, de las típicas sevillanas más conocidas es un conjunto y recopilación de hablar de todas esas sevillanas y así se llama el tema, que no se pierda precisamente por eso porque no se pierda esa esencia de las sevillanas de toda la vida este tema está compuesto por Antonio Ricardo, que es uno de los componentes de Media Luna pues ya os digo, este grupo que yo sé que va a despuntar y os van a gustar las sevillanas voy a subir el tutorial hoy de esta sevillana y subiré algún tutorial más de otra rumba que tiene, que está chulísima también y que me gusta mucho y no son complicadas y son muy pegadizas, que es lo que nos interesa realmente aprender sevillanas que no se nos complique la vida tanto haciendo tantos contratempos y tantos cortes unas sevillanas básicas, bonitas y que les guste a la gente eso es lo que queremos entonces voy a hacer el tutorial ahora como siempre con los acordes para que veáis como son las posturas de los acordes que se van a poner en estas sevillanas que ya os digo que es muy fácil no es nada complicada y este pequeño homenaje aquí desde el canal Jerónimo de Carmen aquí a mis amigos de Media Luna y un abrazo muy fuerte a Manolo Jiménez que trabajé mucho tiempo también con él cuando él vivía aquí en México y ya se fue para Sevilla y mira, ahí está ahí está con este grupo Media Luna y espero que os vaya muy bien que seguro que sí os mando un abrazo muy fuerte y aquí viene el tutorial que no se pierda señores las sevillanas sencillas las sevillanas sencillas que no se pierda señores las sevillanas sencillas esas que dejan sin aire cada vez que uno respira la historia de una amapola sería toda una niña ese vaso de cristal que dejo al que delgada a una margarita que no se duerma la pluma de esos que con tu letra me escriben con tantas ganas tanto de siempre sencillo a una bella sevillana a una bella sevillana que no se pierdan señores esas que son rocieras esas que son rocieras que no se pierdan señores esas que son rocieras y cantan por los caminos y cantan por los caminos la hermandad de gente lloran los pinos del gozo que se unen de rocío seguiré siendo romero sueño por la margarita y cantan por los caminos y cantan por los caminos que no se duerma la pluma de esos que con tu letra me escriben con tantas ganas dándome siempre sencillo a una bella sevillana que no se pierdan señores esas que te hablan de amor esas que te hablan de amor que no se pierdan señores esas que te hablan de amor y llegando primavera despiertan los corazones a la puerta del torero voy a olvidarme de ti mi niña que tu amaba mi pequeño manolino amor de suerte que no se duerma la pluma de esos que con tu letra me escriben con tantas ganas dándome siempre sencillo a una bella sevillana que no se pierdan señores esas que hablan de sevilla esas que hablan de sevilla que no se pierdan señores esas que hablan de sevilla de su gente, de su río y de tantas maravillas sevilla un sentimiento entre sevilla y tía me gusta tanto sevilla sevilla tiene una cosa que es guapa que está sevilla que no se duerma la pluma de esos que con tu letra le escriben con tantas ganas dándole siempre sencillo a una bella sevillana y recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olvidéis comentar darle like y suscribirse a mi canal aquí abajo en la descripción están los cursos de guitarra flamenca no lo dudéis ya no lo penséis tanto ya veis los comentarios de la gente no dudéis los cursos realmente por vuestras opiniones me decís que están geniales no lo dudéis aquí abajo están los enlaces meteros en los cursos y si veis todo el material que tienen que es muchísimo material para que podáis aprender bien la guitarra flamenca nos vemos en el siguiente vídeo